Hola y bienvenidos a mi diccionario de marketing online. Hoy vamos a hablar de lo que es un diseño responsive. Un diseño web adaptable es el diseño que es capaz de adaptarse a diferentes tipos de dispositivos. El sistema detecta el ancho de la pantalla y a partir de ahí adapta todos los elementos de la página para ofrecer una mejor experiencia de usuario. Algunas veces el significado de web responsive se puede confundir con webs para móviles. En el primer caso lo que tenemos es un mismo sitio web que se puede adaptar a diferentes dispositivos, ordenadores, tablets, smartphones. Por otro lado, en las webs para móviles el diseño es creado desde cero para adaptarse a los dispositivos móviles. Es decir, tienes dos sitios diferentes, duplicando así las tareas de mantenimiento y actualización. El diseño responsive trata de asegurar una buena experiencia de usuario. Ajustar el contenido a una pantalla específica de una forma ordenada implica una experiencia satisfactoria para nuestros usuarios. Según indican los datos existe un 61% de posibilidades de que el usuario móvil abandone una web si esta no está optimizada para su dispositivo. Una de las principales ventajas de tener un diseño web responsive es que respetas las pautas de Google. Google es, sin lugar a dudas, el motor de búsqueda más popular. Cuando se trata de darte a conocer entre usuarios y clientes realmente es el número uno, así que debes cumplir sus reglas y una de ellas es que tu web esté optimizada para móviles. Así que si tu web no está optimizada, ya sabes, ponte las pilas, llama a tu diseñador o desarrollador web y dile que necesitas que esté optimizada. Llama a tu diseñador y cámbiala inmediatamente porque es uno de los factores más importantes para posicionarte correctamente. Hasta aquí el vídeo que tenía preparado para ti hoy. Espero que te haya gustado. Si tienes dudas, por favor, déjamelo en los comentarios y si aún no te has suscrito, pues es el momento de hacerlo. Dale a la campanita también para estar al día de las últimas novedades. Nos vemos en el siguiente vídeo.